...por doña Lorena Rodríguez Torres, relativa a servicios de interpretación en el ayuntamiento. Pues tiene la palabra, señora Rodríguez. Bueno, no, soy yo. Muchas gracias, señor presidente. Es que figura así en el orden del día. Disculpa, María del Mar. Pues señora Sánchez tiene la palabra. Gracias. Este ayuntamiento se comprometió en base al punto número 25 del acuerdo para favorecer la gobernabilidad entre ciudadanos con el anterior equipo de gobierno a garantizar la existencia de un intérprete en lenguaje de signos con la correspondiente titulación superior. Compromiso que nos consta es compartido también por el actual equipo de gobierno. Y por eso queríamos preguntar en qué situación se encuentra actualmente la prestación del servicio y cuáles van a ser las funciones de dicho intérprete tras el anuncio de la próxima contratación de uno en este consistorio. Muchas gracias, señora Sánchez. Para responder a su pregunta, eso sí, tiene la palabra la otra señora Sánchez. Sánchez y Borra. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Bien, el anuncio que, en fin, yo lo comuniqué y lo comenté en la comisión de mi área, era relativo a la propuesta que se ha hecho para hacer un contrato menor del servicio de intérprete de lengua de signos españoles para garantizar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva en las diferentes gestiones del ayuntamiento y actividades que realizamos en el consistorio. Gracias. Gracias, señora Sánchez y Borra. Pues, señora Sánchez Muñoz, tiene la palabra. Gracias. A ver, hasta donde tenemos conocimiento, el servicio que nosotros pensábamos estaba prestando era una atención completa. Es decir, cualquier persona que se personase y que necesitara esa atención en el ayuntamiento podía tener acceso inmediato al intérprete de signos. Parece ser que no es así, no está siendo así. Y de ahí la pregunta. Es decir, que lo que se está haciendo es que, en el momento en el que se persona a alguien con esa necesidad aquí en el ayuntamiento, entonces se reclama el servicio que no está aquí presente. La persona encargada de hacer el servicio no está en dependencias municipales al servicio de cualquier persona que así lo necesitase. Sino que, muchas veces, en muchas ocasiones, cuando viene la persona y cuando viene ya la especialista, ya no es necesario porque, de una forma u otra, se ha solventado la situación de la persona que requería este servicio. Gracias. 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 Gracias.